Buenas noches, hoy el gusto de presentar la presencia del profesor Díaz López López Buenas noches, hoy el gusto de presentar la presencia del profesor Díaz López Buenas noches, hoy el gusto de presentar la presencia del profesor Díaz López López Buenas noches, hoy el gusto de presentar la presencia del profesor Díaz López López Buenas noches, hoy el gusto de presentar la presencia del profesor Díaz López 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 Buenas noches, hoy el gusto de presentar la presencia del profesor Díaz López 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 Buenas noches, hoy el gusto de presentar la presencia del profesor Díaz López 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 Buenas noches, hoy el gusto de presentar la presencia del profesor Díaz López 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 que presentaba esta comunicación, pues había una línea que se refería al proceso de paz con los acuerdos de 23 de estos dos días, pues es una ocasión en que nos remite a la base en que ha entrado el proceso de paz, me parece que es un encuentro finalmente de dos tiempos que parecían no encontrarse el desesperantemente largo en que las FARC actuaban y el apremiantemente corto del gobierno, ahora parece que se han encontrado en un punto medio, más me parece en los tiempos del gobierno que en los más largos de las FARC y por supuesto nos pone ya frente a la idea de pensar, si no el post-conflicto por lo menos la post-firma y por tanto este tema sobre el cual hablamos hoy pues de los centrales del momento. He tomado esta relación religión, violencia, paz, es una parte de algo que he reunido bajo bajo un discurso que se denomina una contrarrevolución cultural 1975-2015, contrarrevolución cultural en Colombia. Bueno, ese es un discurso, digo yo, tomando la definición más simple como un conjunto de palabras presididas por un código. Ese código es el de la contrarrevolución cultural. en algunas pocas exposiciones que he presentado siempre salta la inquietud y a veces la objeción. Usted habla de contrarrevolución cultural, pero es que acaso Colombia ha vivido una revolución y una revolución cultural. Digo que no lo uso, que hay dos posibilidades, dos excepciones en que es legítimo usar el tecno contrarrevolución. Desde el punto de vista del lenguaje, como lo usamos los historiadores y como usamos esta categoría, diría que no uso el término en la acepción en que se introdujo después de la revolución francesa de 1789. Entonces, a partir del 90 se fortaleció, en 1790 y 12 en particular, se fortaleció esa tendencia que se llamó más de la restauración, es decir, de recuperar el antiguo régimen. Y en ese sentido se vieron las tendencias contrarrevolucionarias, a las que finalmente se encontró alguna solución en un punto medio con Napoleón, con las guerras napoleónicas y pues esa paradoja de los ejércitos franceses que iban por toda Europa, pero en sus mochilas cada soldado llevaba el código civil. Entonces, no era la renuncia radical de la revolución como quiso la contrarrevolución, sino una particular asimilación autoritaria de algunos de sus logros y retrocesos en otros campos. Pero no es en ese sentido que uso el término, sino en otro. Tal vez hay una definición que ofrece un politólogo italiano que dice La contrarrevolución puede ser entendida no solamente como un movimiento subsiguiente a una revolución victoriosa y que apunta a derrocar sus logros, sino que también puede ser concebida como aquel movimiento dirigido a impedir la verificación de una revolución y a la par a obstaculizar cambios de gran alcance que amenacen seriamente las bases de poder de algunos grupos dominantes. Y esta ocurrencia de acudir al término para referirme a procesos de la cultura me fue sugerida por el seguimiento a la cuestión agraria en Colombia en mis cursos y en mis trabajos sobre historia contemporánea de Colombia la cuestión agraria ocupaba un lugar importante y siempre me encontré diciendo en las clases que en los 200 años, eso sí, se trata de tener en cuenta el bicentenario de vida independiente del país, la historia agraria es más la historia de la cultura contra revolución agraria. Hubo diversos intentos de hacer reforma agraria en el sentido de redistribuir tierra, que pues es de todos modos un factor importante de la transformación agraria. Y los diversos intentos de aquellos hechos por Bolívar hasta los años 70, hasta la renuncia a toda reforma agraria con el pacto de Chicorán a comienzos de los años 70, siempre las diversas tentativas terminaron en se anular y por el contrario fueron un momento en que terratenientes y ganaderos salieron como fortalecidos para mantener la concentración de la tierra y mantener formas de explotación bastante atrasadas de la fuerza de trabajo. Y es de esa observación de donde tomé esta idea, yo creo que el país es muy integral en eso, en su evolución política. B, otro tema que es el de las reformas tributarias han sido de naturaleza regresiva, no hemos temido y aún la que se discute hoy no hemos temido. Una reforma tributaria progresiva en el sentido de usar los impuestos para redistribución de la renta. Entonces en el plano cultural yo creo que resulta también una evolución asimilable a las anteriores. Bien, ¿y por qué ese periodo que se ha propuesto de 1975 hasta estos días? En el año, a mediados de los años 70, en la campaña electoral que terminaría con la victoria de César Turbay, por primera vez apareció en el discurso político y electoral el código de los sectores emergentes. A Turbay, pues algunos de sus adversarios lo presentaban como el candidato de esos sectores. Era una manera un tanto elusiva de referirse a las mafias que pues hasta ahora estaban surgiendo las mafias modernas, ¿no? Los años 70 corresponden a la avanzada de la marihuana. Es un producto que en ese conjunto nos ha tenido siempre como buena prensa, ¿no? En relación con productos más fuertes, ¿no? Pero ya las fortunas que comenzaban a amasarse, sobre todo en la costa norte, pues permitieron hablar de este sector y apareció en el debate público. Inmediatamente después de la elección de Turbay, no se recordó que esto había sido un motivo de discusión en la campaña electoral. Entonces es un indicador que me di a mí para decir, para proponer, hagamos el primer corte de periodización a mediados de los años 70. Después se va a volver mucho más evidente este proceso. Y a qué, digamos, si quisiera dar una definición sencilla, una noción sencilla de que entiende por la revolución contra la revolución cultural, que es una mutación del sistema de valores, de la estructura valorativa de amplios sectores de la sociedad. El sistema de valores ha tenido cambios sustanciales en estos años. Y a qué elementos asociaría esta contrarrevolución cultural, a qué, enunciados, el fin justifica los medios. Apropiado no solamente, no tanto por las mafias que nos separan en esto, sino en el conjunto de la valoración de lo que ha significado, pues, de lo que han significado las economías subterráneas en el último medio siglo, cerca del medio siglo. No se combate a las mafias, pero al mismo tiempo se consagró, por ejemplo, la ventanilla siniestra, que llamaron la ventanilla siniestra del Banco de la República, por donde legalmente entraban esos dineros ilegales. Y todos los acuerdos y cuentos establecidos entre sectores de la burguesía industrial, no solo la agraria, con las mafias, por esto está. Y, bien, el fin justifica los medios sería uno de estos elementos, o este que se recoge en el sintagma que dejó, aunque es el pragmatismo amoral. Hay que resolver unos problemas, desentendámonos un poco de cuáles los procedimientos y las implicaciones que tengan. El elemento que a mí me impacta más de todo esto es lo que yo llamo la compatibilización de valores ilegítimos, de valores de muerte, o contravalores, con valores legítimos. Y es allí donde ubico el tema, es decir, hasta ahora he dicho que me he introducido al tema porque considero que es un elemento importante de la contrarrevolución cultural, pero es apenas un elemento. Esta relación, fe y violencia, religión, tanto la religiosidad como las actitudes de la iglesia jerárquica frente a... Comprender, o para desarrollar la idea, hay que operar en dos momentos, dos planos. El del presente, aquel que podemos sustentar y extraer de las observaciones, de los comportamientos de la gente en este tiempo. Y el plan histórico, es decir, la historia de la religiosidad y del catolicismo en Colombia. No han sido, en mi caso, modelos, digamos, de las O trabajos en el área de las ciencias sociales y humanas. Los que han estimulado más mi sensibilidad al tema, han sido más ciertos, digamos, propuestas que en últimas uno podría sacar de la literatura, de la literatura colombiana. Me refiero a obras como la Virgen de los Hicarios, muy conocidas, al libro de Sánchez Bauche, Líbranos del Bien, y en parte también al Olvido que Seremos, de Abad Facio Vince. Allí, de manera muy clara, sin que estos escritores tuvieran explícitamente el propósito de reflejar eso, se muestra ese cruce entre esos valores religiosos, esos valores de muerte, pues todo este que aparentemente es el anecdotario que recorre Vallejo, el sicario que pasa por la iglesia, humedece el pulgar y el índice en la fila del Agua Bendita, y le hace unas plegarias a la Virgen de los Socorro, creo que es para acertar en la tarea que va a cumplir, que es matar a alguien. En la descripción, en las crónicas que hace García Márquez sobre los secuestrados, dos sicarios que cuidan a una de estas secuestradas, que son gente sin agüero, como dicen en algún momento en el libro, de pronto se enfrascan, están a punto de matarse, porque uno de estos sicarios se ha permitido alguna expresión desconsiderada contra Juan Pablo II, y el otro reacciona muy violentamente y le dice, bueno, el Papa no se meta. Entonces, son gente piadosa, ¿verdad?, y que sin embargo están completamente en estas faenas. Y como esos, es decir, en la observación de los procesos presentes o de este tema en la actualidad, pues hasta ahora lo que yo puedo traer son en cierto modo muestras, ejemplos, si se quiere algo que no se debe hacer mucho, que es la historia ilustrativa, que es tratar de fundamentar afirmaciones y la presentación de tendencias en ilustraciones, pero eso no quiere decir que sea el único momento y que realmente al proyectar una investigación, pues haya investigación sociológica y procedimientos etnográficos para llegar a un cuerpo de observaciones mucho más riguroso. Pero, pues, estas ilustraciones se multiplican. Hace, en el 2013, en la parroquia, en una de las parroquias de la arquidiócesis de Medellín, hubo un parroco que era jefe de una banda paramilitar que fue el autor intelectual de varios asesinatos que cometió esa banda, adscrita en cierto modo a la parroquia, fue puesto preso, fue sentenciado y condenado, luego acudió a otra instancia de la justicia, fue puesto en libertad y, como en mayo del 2013, uno de esos días, se voló de la parroquia porque iba a ser puesto de nuevo preso. Pero el arzobispo en todo ese tiempo no había hecho nada y salió de la cárcel y volvió a su parroquia y volvió a atender a sus feligreses y a sus militantes de la banda cigarial, que es lo que permite que, pues, la curia de Medellín no prestara ni la más mínima atención. Por lo menos, no podía ser la invocación de que esperara cómo opera la justicia. Hay tribunales eclesiásticos, pero más allá de los tribunales, debería haber una ética que indique o que conduzca a que a ese pastor se le prive de su ejercicio, por lo menos mientras claramente se establece la propia furia de que haya hecho una investigación. Pero aquí hay un tipo de tolerancia instalada. Y como ese ejemplo, pues, los hay diversos y los hay en la vida cotidiana. Es decir, se encuentra, por ejemplo, una hija mía que me contaba, de una compañera en la universidad en Cali. Y el padre fue sometido a chantajes y en últimas, bueno, que hizo un préstamo que luego no lo reconocía. Este era un señor muy respetable, pues, de misa los domingos y todo eso. Pero se le ocurre que para recuperar su deuda, contrata, pues, una banda. Y finalmente lo llaman a decirle, bueno, ya el dinero está, usted lo recibirá y nos pagan nuestra parte. Lo citan y lo matan. Pero este señor, ¿por qué acudía a eso? ¿Qué es lo que le permite y por qué no se sentía siendo, porque me interesé un poco por la biografía del señor, siendo un católico protestante, practicante, por qué no entraba, digamos, en algún tipo de perplejidad para acudir a eso, ¿no? Y eso no se puede explicar individualmente, si no se atiende a que hay una cultura instalada que tiene, que ha consagrado unas zonas de permisividad para comportamientos que, por otro lado, de manera abstracta, se condenan desde el púlpito, ¿no? Y le sugiero leer una pieza, como fue el discurso de un obispo, asistieron dos al seperio de don Víctor Carranza. Y el sermón de la homilía del obispo, pues, parecía la iniciación de una causa de canonización de don Víctor, ¿no? Un ejemplo, que una persona, un cristiano que comete sus errores, pero que luego se arrepiente y da muestras muy convincentes de ese arrepentimiento, pues, un ejemplo para... Naturalmente, pues, ese ejemplo seguramente estaba muy... O la constitución del caso, como ejemplo, estaba muy determinado por la generosa simbosna de don Víctor a la iglesia y particularmente a la diócesis de este obispo. Entonces, hay un entrelazamiento, hay unos comportamientos también de la jerarquía, ¿no? Esa jerarquía que en Sánchez Baute, pues, muestra cómo el arzobispo, pues, sería cardenal, sería parte de la curia de Roma, se opone a que entierren a la hija de Abad Gómez, que se ha muerto de un cáncer a una niña, que se entierren en la catedral, en otras iglesias, finalmente consigue alguna iglesia, porque allí está un primo de párroco. Y, bueno, pues, es... Todo el macartismo, hay escenas de esas en ese libro muy impactantes. Entonces, esta preocupación de la madre del escritor por encontrarle al niño un buen colegio y ajude al padre Jorge Hoyos, el rector de un colegio de Medellín, el hermano de nuestro querido profesor Hoyos. Esta vez el rector va, reciban, describe eso con mucho detalle, Facio le dice y le dice, Jorge, bueno, aquí está, dijo, recibenmelo en el colegio. El primero, no, le dice por el nombre, señora, estas cosas hay que estudiarlas, esto... En fin, entonces, dice Facio Linsen, todos esos recovecos de esa conversación que se prolongaba, seguramente estaba rondando un señor algo, ¿no?, que Medellín, ese médico que operaba, defensor de los derechos humanos, finalmente se da cuenta la señora que no va a ser recibido el hijo y dice, bueno, Jorge, ya me di cuenta, hasta luego buscaré otro colegio. Pero es esta alineación de todos modos de una iglesia jerárquica que alimenta, que está en conexión con unas maneras de asumir el mensaje religioso. Entonces, pues, podríamos en esta casuística seguir, no es necesario. Pero esta es la dimensión que, digamos, en la conversación que tengamos sobre esto, vale la pena ver cómo se puede sobre esto profundizar, ver, sacar conclusiones más confiables de cuál es la religiosidad que en últimas se asume en el país. Ustedes recuerdan que en enero de este año se produjo un crimen espantoso que conmovió a todo el país, se trataba de los hermanos Banega Grimaldo, los cuatro niños en Florencia, que fueron asesinados por unos sicarios contratados por una mujer que quería apropiarse de una tierra de los padres de estos niños. Una tierra, por cierto, con eso nos hablaba con Mario, en un parque natural, en la tierra, pues, en litigio, que no podía ser, pues, apropiada, pero es todo el problema en últimas o reflejo de los problemas que se viven en la tierra. Finalmente, pues, estos niños son asesinados. Yo escribí una columna para razón pública, como la introducción de la columna, que se llama La Historia del Desalmado, un capítulo, el título va a ser razón pública, La Historia del Desalmado, un capítulo para la Cátedra de la Paz. Y dice la introducción, Como corriente eléctrica, la noticia conmocionó al país. El 4 de febrero de 2015, habían sido asesinados cuatro niños, los hermanos Banega Grimaldo, en la vereda El Cóndor, municipio de Florencia, en el departamento de Caquetá. Inmediatamente se desgajó la catarata de palabras que transmitían asombro, indignación y rabia, y se sintió el clamor unánime de castigo. El presidente Juan Manuel Santos se apersonó del caso. Pidió a la policía no cejar hasta poner a los criminales en manos de la justicia. El general Rodolfo Palomino voló a Florencia para dirigir personalmente la acción. Y allí recibió la orden presidencial de no retornar a Bogotá hasta que se produjeron resultados. En Florencia, la gente se precipitó a las calles en manifestación de repudio al crimen, de solidaridad con la familia devastada y de vigilancia de la gestión de las autoridades. El sepelio de los menores se llevó a cabo el sábado 7 de febrero. La alcaldesa de Florencia declaró el lunes 9 de febrero jornada cívica. Ese día arrancó en el Monumento a la Paz la Marcha Blanca, con miles de personas que mostraron su solidaridad con los niños golpeados o amenazados por la violencia. Fueron dos semanas de una formidable catarsis humanitaria, cuyos efectos simbólicos fueron saludables y cuyas consecuencias prácticas no hay que relativizar. Pero tampoco resulta fecundo para la aclimatación de la paz dejar que estos hechos se agoten en sus límites singulares. Después de dos semanas, salvo la familia Banegas Grimaldo, todos nos refugiamos en la tibia sensación del olvido que tonifica la disposición para soportar nuevos capítulos del horror. Los asesinos fueron capturados, pero quedaron cabos sueltos de la red a la que pertenecían. El presidente mostró sensibilidad y ganó aprobación. El general Palomino pudo resornar a Bogotá, la Policía Nacional y el IPEC obtuvieron altas notas y la justicia logró cambiar un poco la percepción de impunidad que campea en la opinión. Quizá la ciudadanía pudo sentirse espiritualmente reconfortada por pertenecer al lado bueno que condena a la pequeñísima minoría de los malos. Los buenos, una vez más, demandaron cadena perpetua y el establecimiento de la pena de muerte. Digo yo como si en Colombia faltaran muertes. La Iglesia recabó de nuevo su pretensión de superioridad moral mediante un discurso olímpico que impide que alguna vez los altos jerarcas se planteen con seriedad y alguna modestia los interrogantes que se originan en la cruda realidad de un país de los más católicos de la Tierra y que sin embargo, ostenta por decenios las más altas tasas de violencia y desprecio a la vida humana. Monseñor Omar de Jesús Mejía, obispo de Florencia llamó a la conversión a los asesinos. ¿Acaso se ha sabido antes que los asesinos hayan renunciado a la fe católica? Es probable que sean hombres devotos como aquellos sicarios que en las páginas de Fernando Vallejo El artículo no era tanto, la columna no era tanto sobre esta, de las cosas que se plantean en la introducción era el relato sobre lo que contó la narrativa que construyó a quien llaman el desalmado y que es una pieza formidable como testimonio. Mi ejercicio consistió en tomar esos elementos de la narrativa y en sus, por las palabras que usan y relacionarlos con todo lo que ha sido la última etapa de la violencia en Colombia para mostrar, y esa es en el fondo toda la inquietud de este tema de la contrarrevolución cultural para mostrar que, pues no es el caso de patologías individuales que es lo que estamos, es ante, ustedes conocen esa noche ante el malestar de la cultura ante un hecho colectivo, en nuestro caso ante un proceso nacional y en que la religión toma parte y el hecho de que tengamos un país con hegemonía cultural católica pues es algo que hay que tomar en serio en el análisis el país es católico y de la hegemonía católica incluso participamos aún aquellos que nos proclamamos ateos esta es una afirmación de un historiador italiano que se ocupa para Italia justamente de estos temas en historias locales en historias regionales por eso un poco para por eso es que me encontraba yo con sorpresa desde mis años de la universidad los compañeros muy revolucionarios que se casaban que siempre se pasaban por la iglesia claro pues preferible que la misa la hiciera Camilo o hay uno y por otro lado de los más adelante con tantos muertos que se atravesaron en mi vida y en la vida de ustedes y que no vivieron de muerte natural siempre me 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 ofrecía motivos de cierta perplejidad el hecho de que no obstante se trataba en buena parte de los casos explícitamente decía que no era religioso los familiares encontraban la forma de terminar con esta misa de requiem y ese entierro religioso pocos pocos entierros recuerdo el de nuestro representante al consejo superior el profesor Ferguson que explícitamente prohibió a su familia que lo que lo enterraron con rito católico y quizá ese viejo radical que fue montaña cuelga no bueno hay otros casos pero en general no es eso simplemente para ilustrar no para echarle la culpa a estos muertos sino para ilustrar lo que significa un país donde hay una hegemonía cultural y como ella alcanza incluso a los que conscientemente se sienten por fuera de él justamente ese párrafo en que cuento lo de en que traigo a fuego esta un llamado de Monseñor Omar de Jesús Mejía que dice que se trata de convertir al desalmado este párrafo por quien se ocupa de la edición de los de las columnas de razón pública fue quitado en la reacción que yo envié fue eliminado pues inmediatamente ya me dije pero aquí desapareció un párrafo si es que el artículo está un poco largo y a la tarde quitamos ese párrafo yo no sé si como en tu envías era muy religioso pero es sintomático que justamente eso desapareciera yo dije pues bueno no lo publiques pero yo quiero hacerme un homenaje a un señor o madre de Jesús Mejía no me escribe de ese gusto y finalmente si salió también con el párrafo bien eso en esa dimensión de lo presente de lo que hay que observar en la actualidad pero esto descansa sobre pues toda la historia de la religiosidad y de la iglesia en Colombia y ahí habría que empezar desde muy temprano Colombia tiene un catolicismo hispánico es decir ese que se gestó en España y el catolicismo en España se frangó al tiempo que se desenvolvía la guerra contra el Islam y contra la ocupación arde de la península y fue un siglo de guerra y allí hubo un amalgamamiento entre valores religiosos y estrategias militares el catolicismo español tal vez no pudo y no ha podido renunciar a ese origen ese fue el catolicismo que trajo con el llamado escudimiento que trajo para las colonias la conquista fue un hecho militar hecho por buenos españoles que tenían una experiencia secular de hacer la guerra muy asida a la idea religiosa por eso esta conquista y esta destrucción de la población indígena siempre muy vinculada al hecho de expandir de fomentar la religión de salvar las almas bueno para la iglesia como dicen los signos que todavía se cantan somos los peregrinos nuestra patria es el cielo y ayudar a la gente a que se vaya al cielo hasta puede ser buena y a que se va a estar mejor y a veces la iglesia abusa de esta posibilidad me parece de este estímulo pero pasando ya a la vida republicana estamos en el bicentenario 200 años de independiente la religión preservó esa condición habría que ver en el siglo XIX el catolicismo colombiano se alcanzó mucho en las numerosas guerras civiles son ocho guerras civiles del orden nacional sin contar las regionales y locales guerras civiles protagonizadas por liberales y conservadores dirigidas por asentados liberales que conformaban sus ejércitos con asentados conservadores que hacían sus levas militares entre los peones por algún tiempo se dijo en los análisis históricos que las diferencias de los partidos se debían a que unos eran representantes de los comerciantes otros de los hacendados que unos defendían el libre cambio otros la protección aduanera que bueno otras razones esas que se llamaban objetivas pero realmente esas diferencias no se encuentran hacendados terratenientes canaderos hay liberales conservadores los el latifundismo liberal se fortaleció así un poco más tarde pero justamente se usó la desamortización de bienes de manos muertas para consagrar y fortalecer un grupo grande de asentados liberales entonces no fueron estos motivos de orden socioeconómico que es lo que se ve muy persistente en las guerras civiles que las dos razones que realmente intervenían para justificar para motivar y para justificar la guerra era la discusión sobre el papel del clero en el sistema político y otro motivo era el de la educación es decir una educación laica moderna o la educación muy vinculada a la iglesia que era la política de los conservadores frente a una versión más moderna de la educación sobre todo de la educación básica sostenida por los liberales radicales al fin y al cabo era una misma cosa porque en que se expresaba el descontento de los conservadores con las propuestas educativas con las visiones educativas que trajeron los liberales en que se sentían amenazadas las se sentían amenazadas las prerrogativas de la iglesia en el sistema de la enseñanza entonces era al fin y al cabo pues una misma una única razón la real que determinaba este enfrentamiento las guerras civiles en un país tan como disperso nuestra colonia fue a diferencia de Nueva España o sea México o Chile o el Virreinato del Perú esta fue una colonia un poco como descuidada como que nunca logró meter claramente en cintura el conjunto de la sociedad la corona no logró meterla siempre hubo muchos cabos sueltos y como no era una gran productora de esos volúmenes de plata que los producían Nueva España y el Perú ese descuido en cierto modo se mantuvo el oro que fue muy importante en la producción en la colonia pues no podía tener los alcances tan masivos de la plata por tanto no jugaba el papel que jugó la plata en esa etapa del capitalismo que no vivía España curiosamente Europa la fundación originaria del capital aquí se requería esa etapa del capitalismo grandes remesas de metales preciosos para digamos garantizar el despegue del capitalismo y por eso el virreinato aquí es tardío se ensaya en 1719 y no funciona luego finalmente se va a crear en 1739 como para meter en cintura la colonia pero no las regiones siguen un poco a su aire si uno las compara con otras unidades de las grandes unidades administrativas del imperio español entonces después de la independencia la pues la búsqueda digamos de unidad nacional se va a hacer no tanto por un estado fuerte sino que va a ser un labor de los partidos en cierto modo es decir por eso no es exagoreado decir que primero los colombianos fueron copartidarios que colombianos es decir la gente de la costa o de Chocó o del mundo antino se encontró en los ejércitos liberales y conservadores compartiendo ese sentimiento y por ese camino tal vez se hacen cargo de que pertenecen a una unidad más grande y a un sistema de identidades más amplio que el prevaleciente en sus propias regiones pero eran guerras civiles precedidas por este principio por esta confrontación muy ideológica muy religiosa entonces la iglesia y la religiosidad la práctica de las personas pues va a alimentar esa construcción de hegemonía cultural y en el siglo XX bueno la regeneración que es el periodo y es la empresa de una constitución real de un estado centralizado dicen que es realmente el arranque del estado nación pues es muy indicativo esas empresas de producir unidad formal nacional en otros países incluso de latinoamérica se hicieron con ideologías laicas bien el liberalismo bien fórmulas de unidad nacional que tomaban diversas formulaciones en colombia la oligarquía no estuvo en condiciones de generar la ideología laica y por eso la regeneración se hace bajo las banderas de la recatolización del país frente a digamos la influencia que en algún corto momento de la historia tuvo el liberalismo radical como corriente gobernante entonces se pretendió y se logró cortar esos devaneros radicales en la corriente de la de la recatolización las entes civiles no estuvieron en condiciones de generar una ideología propia por eso se aprueba la constitución en el 86 y en el 87 se consagra en concordar de una forma y agradecer esa participación de la iglesia y devolver y consagrar deudas por aquellos temas de la desamortización de bienes de manos muertas y la regeneración va a prolongar su influencia política pues por los tres claramente por los tres primeros decenios del siglo XX cuando hay una excepción particularmente en el momento más radical de los gobiernos liberales que es el López Pumarejo pues es por corto tiempo y qué y cuál es el motivo que suscita la más dura oposición a López en la reforma constitucional y por qué la reforma constitucional porque la reana Gómez creía que era una reforma para desmontar la constitución del 86 y para él no había compromiso posible entre los partidos si no se mantenía y respetaba integralmente la constitución del 86 esa que reflejaba pues esos procesos de recatolización y de restauración de toda la influencia de la Iglesia Católica ustedes recuerdan o bueno no habrán oído la fórmula esa la Iglesia Católica es la de la Nación y los poderes públicos la protegerán como esencial elemento del orden social esta fórmula lo consagra no una constitución liberal sino pues una constitución no teocrática ciertamente pero que consagra un poder formal político a la Iglesia muy muy amplio en la violencia esa que vivió el país entre los 40 finales de los 40 antes del 9 de abril entre 1945 y 1964 la religión tuvo pues un papel muy muy destacado ya sea por iniciativa de los curas ya sea por invitación a descripciones de las razias que se hacían contra liberales comunistas y protestantes cantando el himno tu rey darás el himno a Cristo rey el himno salamí pues eso fue frecuente en diversas regiones del país conocía a un padre al principio en yacup y es que en esa región del occidente de Boyacá Borbur Briceño lo recuerdo porque yo le acolité misa acolité ellos llegaban allí en Quirá de los pueblos vecinos el miércoles a hacer mercado y a vender cosas y celebraban temprano la basílica la misa en la basílica entonces yo me acolítame misa a este tío el profesor Abel López a ellos el profesor Abel López le llamaban el padre F1 porque guardaba ese tipo de fusiles en la sacristía en esa región del occidente de Boyacá fue muy fuerte la violencia y quizá mi sensibilidad frente a estos temas pues viene de mi infancia pues haber tenido el privilegio de ser acolítico además porque recuerdo alguna tía muy fiadosa me obligaba incluso antes de ser acolítico muy muy niño a ir a los rosarios de Aurora pues era una tortura tremenda pero es que se hacen muchas cosas para salvar el alma y lo curioso de esas de esos rosarios de Aurora es que pues daban la vuelta a parte de Chiquinquirá y terminaban en una frente a una casa que se decía que ahí vivían unos protestantes o ahí atendían en algún punto algunos protestantes pues se rezaba todo eso las últimas las últimas Ave Marías y todo eso y luego el cura se iba y la gente quedaba echándole piedra a la iglesia muy típico es decir el cura no participaba en la perea pero hacía la introducción ¿no? entonces bueno pues no era es decir claro ahora voy acá y en fin puede decir un departamento pues mucho más tradicional religioso en fin pero pues hay cosas similares en el departamento más industrializado recuérdese una cosa que cuenta Facio Dínser es que un decano de la facultad de ciencias un químico de Medellín de la universidad muy gloriana creo pues escribió en el colombiano alguna vez un artículo viviendo en los laureles y ahí pues hacían el rosario de Aurora que yo había vivido en Chiquirá pues a las cuatro de la mañana cantando por las calles de Medellín entonces este decano escribió en el colombiano que pues que no se pretendiera que porque no hacían cuenta que Dios no era sordo que no hacía falta gritarle mucho ese mismo día fue despedido culminante por el rector pues sacado de su cargo de decano y despedido de la universidad y los los dos departamentos que pusieron su organización sindical para romper la el periodo de la central única de trabajadores que fue la CTC fue en los finales de los años 40 la federación de la naciente UTC en Boyacá y su filial en Antioquia el departamento más agrario y el más industrial y pues igual respondiendo a toda esta orientación religiosa y pues no ha habido no hemos tenido en la historia podrá decirse bueno pero católicos son todos los países de América Latina hay que decir que no en la misma medida y que Uruguay por ejemplo Argentina Brasil Venezuela pues fueron objeto de grandes migraciones extranjeras de mano de obra de gente que venía a establecerse pero por millones y que traían otras otras confecciones religiosas generalmente evangélicas ¿no? en su mayoría y otras incluso dentro de las inmigraciones católicas también tras el ciudad de regio Colombia no tuvo eso entonces no tuvo el contraste un poco que tendiera a relativizar pues esas características del catolicismo hispano y hoy mismo yo diría tenemos todavía un catolicismo que es mariano vale decir que en la práctica el centro no es tanto Cristo sino María ustedes pasé un par de vacaciones en el entorno rural de Río Negro y me asombraba la cantidad de vígenes por todas partes en casas campesinas o en casas de más en davos en fin vígenes por todas partes es decir el centro es María y es curiosamente es una modalidad de catolicismo si se quiere en términos teológicos más atrasado es el catolicismo de Polonia de la Virgen Negra y de todo esto y esas cosas habría que tenerlas en cuenta lo que llevado a esto que es denominada la contrarrevolución cultural es esa amalgama ese entrecruce entre no saber qué valores están defendiendo y el poder el sentirse defendiendo pues valores que se cree que es que pertenecen a ese sector al mundo de los buenos de los buenos por eso el tratamiento es muy sorprendente que la mala prensa que han tenido las guerrillas particularmente las FARC que no obstante las masacres que no obstante los crímenes atroces de los paramilitares los paramilitares no hayan tenido una condena tan radical y un rechazo que pueda llevar a las calles una manifestación como la de febrero de 2008 febrero marzo de 2008 la muchedumbre política que yo veo así tan fuerte para hablar de los últimos años acaso los paramilitares podrían generar una convocatoria de rechazo porque de alguna manera la gente siente que este tipo de delincuentes está defendiendo un orden que es el orden político que es también un orden vinculado a una ceremonia religiosa entonces yo creo que en esta etapa en que estamos que por ejemplo en relación con el decreto sobre las cátedras de la paz pues habría que discutir esos temas para llegar a formular desde la universidad desde las distintas áreas de las ciencias sociales desde el tipo análisis algunas propuestas que querríamos que fueran esas cátedras de la paz alguien escribió algún breve artículo muy agudo sobre las las cátedras no en algún momento las estadísticas muestran el embarazo prematuro de las niñas en las escuelas entonces viene el escándalo y siempre se crea una cátedra de enseñanza de la sexualidad hay otros fenómenos el consumo de las drogas entonces hay otra cátedra recuerda ahora de todos antes de la paz había cuatro cátedras nadie después hace el balance de qué significó eso ni en qué manera lo deseable es que con la cátedra de la paz no pase lo mismo y termino con alguna cosa que tiene que ver con las cátedras en algún trabajo que hicimos cuando existía el grupo de historiadores asesores del convenio Andrés Leyes hicimos talleres generalmente o uno de esos talleres fueron en zonas de frontera el que yo organizé lo organizé en la frontera entre Norte de Santander y el estado de Táchila es decir entre Cúcuta y San Antonio y San Cristóbal con maestros de los dos países una primera un primer seminario en Cúcuta y el otro lo hicimos en San Cristóbal muchos animales de las zonas rurales que asistían a que asistieron a ambos talleres en Cúcuta un grupo de maestros presentó que creo que también al tiempo trabajaban en la Universidad Francisco de Paula Santander presentó un trabajo muy interesante para mí en ese tanto sorprendente sobre la violencia en Cúcuta en sus alrededores en que mostraban todo el compromiso del alcalde con los paramilitares todas las ramificaciones oficiales un informe muy detallado y al tiempo muy descarnado luego en la discusión yo pregunté y frente a esta situación seguramente de una u otra manera o parcialmente ustedes de maestros colombianos y maestros conocen qué hacen cómo pueden abordar entonces dijeron no es muy difícil hablar de derechos humanos pues se ponen riesgos en fin pues sí pero lo que hay cuentan es que llega el niño pues a la escuela han matado su tío su hermano a veces su padre en fin cuentan de la relación de su hermana y todo esto es posible hacer nada se hace en la escuela entonces el maestro en cambio indignada dijo no sí se hace nosotros sí hacen muy bien y qué hace enseñamos valores y creo yo que ese es el tema es decir valores valores como enterequias eternas valores que no son históricos valores que están sin tiempo y sin lugar abstractos que se recitan que se repiten que se les hacen aprender en largos listados a los niños son los lineamientos del ministerio de relaciones exteriores exteriores de educación para las cátedras de democracia de paz los valores y hay competencia en valores y es aprender un poco de cosas de memoria que caerán sobre la epidermis de los niños como la lluvia que cae sobre las plumas de un pato sin penetrar en modo algún entonces digo es necesario introducir otras discusiones y de pronto las en las universidades podríamos ser un poco menos inertes frente a estas cosas que a veces se ven con diferencia o simplemente sin mayor atención y si hay propuestas de la universidad sobre las cátedras hay ya los contratos con la universidad de los Andes en fin pero viene puede uno decir ah estoy con este gobierno pero al mismo tiempo yo no veo las propuestas ni de la universidad nacional ni de la universidad pedagógica nacional sobre las cátedras de la paz y pues bueno hasta ahí llego en estas observaciones muchas gracias y ahora al fin de un hablatorio yo pienso si en esta pregunta de el papel de la religión en la posilma y lo tomando lo que la pregunta de si quedaría un poco como de alguna manera para mucha gente Dios es necesario y no tenemos que tener se borra Dios y a partir de la posilma ya vamos a contarnos con Dios eso no justamente la presentación que es el medófilo muchas de las las raíces desde el encuentro pues de los españoles con los pobladores de América de nuestra religión esa mujer no se puede borrar y lo que pienso entonces es como 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 podría ser un poco de eso mismo es decir veo la cultura del Papa Francisco y a mi me admira por ejemplo que cuando anunciaron que vendría posiblemente en el 2016 mediante salieron los obispos colombianos escuchados en el barrio diciendo que no venía a nada que tuviera que ver con el proceso de paz porque teníamos que tener claro que en Colombia todos queríamos la paz solo que unos las querían de una manera y otros de otra unos pues derrotando a los que estaban fuera del orden y otros negociando con ellos pero que el Papa sobre eso era absolutamente neutral y que no venía para nada pero es obvio que el Papa si está interesado en esto y no solamente en el proceso de paz aquí sino en muchas cosas que acaba de pasar por Estados Unidos y hablar es decir está hablando de otra manera un máximo jerarca de la iglesia lo que quiero decir es como poder trabajar para porque aquí hubo momentos también donde la iglesia tuvo otro tiraje es decir también sobrestituirlo en la contrarrevolución y es que aquí también hubo por el conda es que aquí también hubo la teología de la liberación es que aquí hubo Camilo y no fue muy procura digamos y de hecho cuando antes mencionaba ese lado también religioso de los grupos digamos guerrilleros lo hay indudablemente aún en los que se declaran aún los que se declaran sin religión no solamente los de leer tener más simpatía digamos con el lado religioso creo que incluso en aquellos que hay todo ese lado místico de la mística de la lucha y de esa idea de repartir con los pobres y eso es una idea que emocionalmente tiene elementos religiosos de base y esta idea del amor que también bueno entonces es como más bien sentirse también un poco de la coyuntura y como poder introducir también dentro dentro de un mismo digamos dentro de la misma religiosidad una posibilidad de aperturas porque como romper por ejemplo esa posición mariana ¿si? como poder cuestionar de alguna forma o introducir algo que pueda ayudar a relativizar ese y abrir otros espacios muchas veces porque el análisis mismo necesita esos espacios un poco laicos dentro de una sociedad sin lo cual no es posible porque si todo el apoyo viene únicamente de un Dios absolutamente fuerte como el que uno puede estudiar por ejemplo en el procurador pues ahí no hay pregunta que sea para un sujeto ahí no hay ahí se pagan promesas y eso ocurre claro estamos frente a un a un campo de inquietud muy amplio y complejo pero de pronto lo que hay hay también que hacer el ejercicio es en ese mar de complejidades pueden proponerse algunos elementos que tengan alguna posibilidad alguna manera de presentar alternativas sobre ahora que bueno nos nos ubiquemos frente a al proceso de posfirma le pido señalar una cosa pues de su primera intervención muy incierta y que lleva a pensar a desmenuzar que valores son los que se enseñan y que se internalizan ¿no? es decir cuando traigo a cuento eso que decía la profesora tomó apenas tal vez una dimensión ¿no? que es este orden de concepción muy abstracto los valores que existen por allá no sé dónde que no son creaciones humanas sino emanaciones en últimas divinas quizá y frente a eso para aterrizar de manera un poco grosera yo hice yo hice alguna propuesta pero es una manera no no la manera de colocar otros fundamentos para enseñanza de valores que que es historizar es decir que primero hacerse cargo que significa enseñar valores en este país no se sabe que ha sido un país con una tradición de violencia fuerte pero no en general sino bueno analizar algo de esos elementos de violencia y de esa participación justamente de valores para prolongar situaciones de violencia de desprecio a la vida humana y en otros campos si la el respeto por el otro pero el respeto por el otro puede convertirse también en una abstracción que en últimas no dice mucho o dice muchas cosas la discriminación racial pero yo creo que partir de la idea de que pues la discriminación por ejemplo de la población negra que tiene que ver con una historia es que pues cuando existía la esclavitud se producía una ganancia es decir que no surgió la discriminación de los negros desde el terreno de los valores no quieres que se desprecia porque son negros no sino que hubo una conformación y mucha o una gente ganaba con eso los primeros negros que llegaron a la corte en Portugal pues eran objeto de curiosidad no sé admiración pero a los pocos años pues Portugal fue muy activo en establecer la trata y todo esto es decir no hay unas cosas como no sé por fuera de la ocurrencia histórica ese manual que yo hice con un auxiliar que se llama Colombia por un país humano por un país plural es un ejercicio pero digo como ese pueden hacerse otros intentos tomando en manos este tema de valores y bueno si algo se propone esta esta reflexión sobre la contrarrevolución cultural es ponerlo en orden de problemas pero y también que tiene que ver con las actitudes bueno por ejemplo la religiosidad la religiosidad popular será como la panacea para en general el tema de la religión hasta donde esas esa religiosidad popular y esas formas populares de la religión pues están incorporando o no elementos de la liberación humana o la están reproduciendo o acentuando por un lado la religiosidad popular como decía el compañero pues fue incorporada también por la religiosidad esa por la religiosidad católica por bueno todo este tema de la Virgen de Guadalupe pero casi al mismo tiempo la Virgen de Chiquinquirá es decir fue toda una y no sé si no es adecuado pero en cierto modo una estrategia para tomar tener en cuenta lugares y poder influir más claramente y no únicamente con la represión entre los indígenas y eso tuvo alguna eficacia y tanto que hoy el mito nacional de los mexicanos es la Virgen de Guadalupe ¿no? Entonces digo situándonos donde estamos la universidad con los instrumentos de la investigación lo primero que habría que hacer es no dejar zonas a las cuales la investigación no puede entrar porque entonces viene el discurso de la tolerancia y bueno toleremos todo lo que existe la tolerancia a mí me parece que es una cosa sobre la cual hay que discutir porque tolerar es que en cierto modo cada uno va con su locura por ahí y la respetamos tal vez otra cosa es decir bueno disfrutamos es posible llegar a algunos acuerdos o por lo menos hacer explícitos los fundamentos con que cada uno opera ante esta visita de de francisco primero yo creo hay que decir la iglesia va por lo suyo es decir visita Cuba y recoge el hecho de que el papa hizo un papel real en el acercamiento pero por otro lado yo no me olvido de lo que Chomsky decía en una entrevista a Isabel Escumar de Euronews en mayo de este año decía bueno él pintó un panorama muy oscuro muy sombrío del mundo actual por diversos factores que van desde el tema del medio ambiente hasta la expansión de la otan en europa oriental en peligro de guerra y finalmente y la entrevistadora le decía pero doctor Chomsky no hay algo positivo en todo este lo que usted describe dijo sí hay hay cosas positivas por cierto me parece muy bien lo que avanza en latinoamérica latinoamérica ha avanzado a una posición más independiente de los estados unidos y esto es dice lo que hoy vemos y que se ha significado en las cumbres americanas el aislamiento de los estados unidos en sus propuestas de policial porque bueno es una profesión pero seguramente con el conjunto de las ciencias sociales y en ese sentido a mí me interesan los desplazamientos es decir si en una determinada cultura le pudo desaparecer Dios bueno hacia dónde se desplazó por qué fue reemplazado y en ese desplazamiento hubo alguna como alguna promesa de avance de liberación de la gente o no que me da digamos elementos de con pues estas corrientes postcoloniales decoloniales en fin que me parece a mí pues que están vendiendo la idea de su rebelión antieurocentrista pero que frecuentemente detrás de eso llevan el contrabando de una desconfianza visceral contra la ciencia contra lo cognitivo entonces tenía una discusión con un profesor de la universidad olivariana por cierto negro y en algún momento pues hablando de la posibilidad de que en fin formas de relación humana que no pasaran por la mediación del religioso resultaban resultarían más liberadoras y que de todos modos no obstante reivindicación del fenómeno religioso había habido momentos en la historia moderna donde se había avanzado en ese sentido él me dijo y que en ese sentido era liberación como un cierto alejamiento de las visiones animistas míticas no que se había logrado pues en el terreno de las ciencias naturales es decir ya pues promedio de la gente no cree que cuando se desgaja el rayo pues es la voluntad y prefiere acudir a un rayos bueno y opera con la ley de la gravedad piensa que hay soluciones o que hay que buscarlas contra las tempestades más allá de sobre todo cuando se min más allá de quemar la cruz de mayo como operaba en las veredas cuando amenazaba tempestad no pues esas formas van saliendo entonces este profesor me dijo pero lo que se ha perdido con la con el debilitamiento de los mitos una cosa terrible y en cierto modo la idea era que lo mejor era que el mundo de lo mítico como un magma general invadiera aquellas zonas que podemos considerar hoy liberadas de la visión mítica o animista entonces era muy difícil yo me quedé sin palabras que le podría decir a él que estimaba que era pues una gran pérdida lo que yo tendía a valorar como un fenómeno progresivo y eso son discusiones hoy que están vivas y sobre las cuales hay que tomar parte digamos y su camino es tratar de someter a la investigación pues ciertos fenómenos incluso haciendo ciertos saltos que sabemos hoy de estas religiones de estas formas religiosas que hoy le disputan en Colombia el catolicismo frecuentemente pero vistas un poco desde fuera sin mayor profundidad tienen mensajes mucho más primitivos es decir tú te subes en un taxi y hoy es esos predicadores frenéticos ¿no? a Dios no se le mama gallo ¿qué cree? y esa es la predicación que yo ese lenguaje es más primitivo que este de los púlpitos católicos ¿no? pero no conocemos mucho vi una monografía sobre estas cosas internacional y entonces tendía a celebrar el asunto como la ampliación del mercado religioso ¿no? que había mucho más oferta y entonces este cine pues ya ponía una cierta calificación positiva sobre esos fenómenos en lo que tú decías de esta diferenciación que podía haber en los enfoques del ministerio en esto que intenta según tu intervención la alcaldía en materia de enseñanza de valores de derechos en fin y el que se acudiera a hacer parte de ese proceso de enseñanza y aprendizaje la experiencia la invitación a socializar la experiencia a la solidaridad pero no por el valor abstracto sino en el paquete educativo tratarlo de desarrollar remite a cosas importantes por ejemplo michael man se detiene en el estudio en sus libros de las fuentes del poder social estudia en algún momento esto es una historia que comienza desde el sexto milenio antes de cristo pero por allí para las alturas del primer siglo de la era cristiana se ocupa del cristianismo del alcumene de estas religiones del libro y muestra pues ese desarrollo que comienza a tener el cristianismo y contrasta ciertas visiones dice bueno pues el cristianismo se expandió entre los esclavos por la promesa de liberación y por como el programa social y michael man dice no el cristianismo de las catacumbas no tuvo programa social y san pablo le escribía en una de esas epístolas a un a un cristiano y dice no no tienes por qué liberar tu esclavo manténlo pero por qué tuvo suerte el cristianismo la iglesia que comenzó a operar operaba michael man en esas escencias comunidades y en una época en cierto modo anticipa la que estaban viviendo la de la globalización cuando ciertas tendencias digamos cosmopolitas pues cortan mucho determinados valores e identidades debilitan mucho identidades más regionales diríamos nacionales que eran los reinos en el primer siglo después de cristo pues muchos bajo el imperio romano me preguntaban yo qué soy a qué pertenezco hablo latín pero al mismo tiempo hablo el idioma aquí de mi reino o no sé latín pero soy parte del imperio romano a qué pertenezco quién soy yo se crean momentos crisis de las identidades yo creo que en este mundo globalizado hay unas crisis de identidades y una búsqueda desesperada de identidades pero pasan en ese momento pasaban por la experiencia esa de socialización lo que la gente encontraba en ese momento de falta de identidades no era tanto según Michael Mann la manifestación ya cristalizada en ideas de la religión sino la experiencia que estaba viviendo y que estaba viviendo cada iglesia antes de que pues diera paso a unas fórmulas mucho más centralizadas de la iglesia entonces digo yo también incorporar pues esa experiencia esa práctica de la solidaridad en el proceso de enseñanza pues puede tener mucha significación en esos modelos que según tu visión existirían y están un poco confrontando pues gracias muy 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 bien gracias Gracias.